NICOLA TESLA Nikola Tesla es quizá el inventor más enigmático que ha existido en la historia de la ciencia. Con su gran intelecto, pudo descifrar secretos de las fuerzas naturales que le permitieron crear inventos fuera de serie, que inclusive llegan hasta el misticismo, como su llamado rayo de la muerte, que nunca se comprobó que existiera. Pero la energía electromagnética no fue la única que Tesla estudió antes de morir. También los números fueron para él una parte muy importante de la configuración de la misma realidad. Al igual que Isaac Newton y Sir Albert Einstein, Nikola Tesla tenía una obsesión por los números. Pero, lo que más le inquietaba era el remordimiento por esta trinidad de números tan enigmáticos que los mismos matemáticos de tiempos actuales se encuentran en la búsqueda de este código enigma. Muchos le atribuyen la frase, Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías toda la clave del universo. Una afirmación tan simple que guarda en sí grandes misterios. Y es que quizá Tesla comprendía mejor como las matemáticas son la representación misma de la realidad. Pues se han encontrado propiedades sorprendentes de esos 3 números. Tanto que se les ha llamado el código de la creación. Aquel que incrusta la realidad y la convierte en algo muy tangible. El mismo Nikola Tesla vivió una forma organizacional, apegada a la triada de estos números. Siempre realizaba sus actividades en órdenes y series de 3. Quizá solo por cuestión de obsesión o porque de verdad comprendía el poderío de estos números. Lo cierto es que los matemáticos de la actualidad han descubierto propiedades casi mágicas, hasta se podría decir alquimistas, que se esconden detrás de esta famosa trinidad de números. 3, 6 y 9 Tesla sabía muy bien el misticismo que llevaba este trío de números. Y él creía que los antiguos egipcios eran conocedores de estos y de los secretos del universo. Es por esto que él estudiaba mucho acerca de ellos. Justamente por eso vámonos a Egipto, a toparnos con las maravillosas pirámides de Giza. Que hay 3 de ellas, representando una al lado de la otra posición de las estrellas en el cinturón de Orión. Pero detrás de ellas también vemos otras 3 pirámides pequeñas, haciendo un total de 6 pirámides. 6 pirámides en filas de 3 nos da como resultado el número 9. Este patrón de simetría triples y séxtuples las encontramos mucho en la naturaleza. Y al parecer, las antiguas civilizaciones eran conscientes de este secreto. Justamente por esto la plasmaron en sus arquitecturas sagradas. Como vimos, las pirámides de 3 lados de los egipcios. El monumento megalítico en el Reino Unido de Stonehenge, construido con grandes rocas formadas de 3. Si vamos al mundo de los números irracionales, nos vamos a topar con la constante matemática más famosa en su historia llamada Pi. Que relaciona el perímetro de toda circunferencia con la longitud de su diámetro. Nos vamos a tropezar con que Pi vale 3.14 y así sucesivamente hasta el infinito. Siendo lo curioso de esta constante, inicia con el número 3. Pero hay algo mucho más curioso aún. Si sumamos los tres primeros dígitos después del 3 en Pi, nos da como resultado el número omnipresente en todo el universo. El 9. Si vamos al mundo de la divinidad cristiana, también la Biblia deja en evidencia la importancia de estos números en la creación del universo y de los humanos. Resulta sorprendente saber que el número 3 es realmente especial y tiene una gran incidencia en diferentes versículos de la Biblia. Se le hace referencia aproximadamente unas 467 veces. Veamos solo algunos de los ejemplos. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Tres veces los serafines claman al Señor, Santo, Santo, Santo. Jesús se perdió a los 12 años de sus padres y volvió a los 30 años. Jesús resucitó al tercer día. Jesús murió a los 33 años, el 3 de abril del año 33, aproximadamente a las 3 de la tarde. Los tres reyes magos llegaron al nacimiento del niño Jesús y lo adoraron. Jesús resucitó a tres personas, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro, siendo este último el más conocido en general por todos sus feligreses. Jesús fue negado por Pedro durante tres veces consecutivas, primera vez a Salonicenses 5.23. El hombre se compone de tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Los atributos de Dios son el ser omnisciente, omnipresente y el omnipotente. La trinidad de la maldad la conforman Satanás, el anticristo y el falso profeta. Como vemos, las referencias con este número son tan evidentes que tendría que hacer otro video entero para poder mencionarlos a todos por completo. Y por último, el sexto, está relacionado con la creación de los humanos y de todos los seres vivientes que lo rodean. El número 9 parece estar omnipresente y como si la existencia en sí misma tuviera incrustado este número en su código base. El círculo es el mejor sitio para comenzar a desmenuzar la magia. Todo círculo, sin importar su tamaño, se mide con la misma cantidad de grados, pues los ya conocidos 360 grados que de entrada lo primero que salta a la vista es que incluyen los números 3 y 6. Pero además de esto, guarda mucho más secretos como que es divisible entre 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 12. Y que se acerca a los 365 días del calendario actual, que si bien los antiguos calendarios de los israelitas y en los primeros calendarios de los asirios, sumerios, egipcios y otros pueblos antiguos, las lunaciones eran de 30 días. Habían 12 lunaciones al año y este duraba 360 días. Como ya vemos, los calendarios antiguos se midieron bajo estos días, siendo esta una especie de círculo cósmico que al parecer ellos mismos lo sabían. A partir de aquí, las coincidencias que parecen más bien casuales, comienzan a surgir a borbotones. El calendario se subdivide en 12 meses con 30 días aproximadamente. El cielo está dividido en 12 constelaciones zodiacales que ocupan aproximadamente 30 grados cada una, un aproximado un mes y lo que nos da en total los 360 grados de la eclíptica. Pero este es tan solo el comienzo, pues agárrete bien que vamos a reducir unidades de tiempo y al sumar los dígitos siempre nos dará el número 9. Un día tiene 1440 minutos, que sumados cada uno nos dan 9. A su vez un día tiene 86400 segundos, que también sumados sus dígitos nos dan 9. A su vez una semana tiene 10800 minutos, donde de nuevo aparece el 9. E incluso el año tiene 31.536.000 segundos, lo cual también nos da como resultado el número 9 en toda la edición de sus dígitos. Por otro lado, si nos pasamos al ámbito de los números, podemos observar que, si se adiciona un 9 a cualquier cifra, la suma de los dígitos del número resultante siempre será igual al número inicial. Y solo esto pasa con el único número que es el 9. Por ejemplo, 1 más 9 es igual a 10. 1 más 0 es igual a 1. 2 más 9 es igual a 11. 1 más 1 es igual a 2. 3 más 9 es igual a 12. 1 más 2 es igual a 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 9. Y con la suma de los dígitos, también se puede llegar a otras maravillas. Si se suman todos los números del 1 al 9 y realizamos el mismo proceso de adición de dígitos, el resultado será el mismo 9. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 es igual a 45. 4 más 5 nos dan 9. Los múltiplos de 9 también están involucrados en esta maravilla. Cualquier factor multiplicado por 9 nos dará como producto una cifra cuya suma de cifras será igual a 9. 9 por 1 es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. 1 más 8 es igual a 9. 9 por 3 es igual a 27. 2 más 7 es igual a 9. 9 por 4 es igual a 36. 3 más 6 es igual a 9. Y así sucesivamente. Pero si regresamos al círculo y sus 360 grados también obtendremos muchas más revelaciones. Supongamos que ya notó que la suma de los dígitos de 360 grados dan como resultado 9. Pero, ¿qué sucede con los otros ángulos? La mitad de 360 grados es 180 grados, que sumados nos da 9. A su vez, si dividimos el círculo en 4 partes iguales obtendremos 90 grados. Y aquí el 9 ya es muy evidente. Pero lo mismo sucede con un octavo de círculo que nos da 45 grados. 4 más 5 son 9. Y así seguiremos desmenuzando los grados por sus mitades y sumando los dígitos de sus resultados, nos encontraremos con una mágica, alucinante, misteriosa y escalofriante respuesta. Todos los resultados nos darán 9. Parece que el 9 es el omnipresente tanto en la totalidad como en la vacuidad de la realidad misma. Un hecho que quizás no hemos logrado comprender del todo bien, pero que no puede negarse todas las evidencias de su existencia. Es probable que Nikola Tesla tendría conocimiento de este profundo secreto y usará todos sus conocimientos para traspasar las barreras de la espiritualidad, la ciencia y la tecnología. Tanto así que no le importó el dinero en sus investigaciones, ya que como todos sabemos, Nikola Tesla murió siendo pobre. A pesar de que tuvo una infinidad de patentes, descubrimientos, investigaciones y conocimientos en su haber. Él siempre estuvo absorto al descubrimiento de los secretos de la ciencia, y más de esta triada de números que posiblemente sus secretos más oscuros se los haya llevado consigo mismo hasta el más allá. Hoy, 10 de julio del 2022, se cumple el aniversario número 166 de este maravilloso genio, y este fue un pequeño homenaje hacia él. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like en la parte de abajo y coméntame qué piensas acerca de este enigmático secreto que Tesla tenía en su haber. Si te gusta mi trabajo, apóyame con un súper gracias para poder seguir haciendo muchos más videos. Yo soy Yemi Maru, y nos volveremos a encontrar en el siguiente video.